Y sí, lo único que vine a hacer es tratar de ponerla al medio, de tirar al green y bueno, si entra, entra y si no irme tranquilo con dos pater porque estuve trabajando y la verdad que me estaba costando mucho, vengo pegando bien hace bastante tiempo, pero no sé, no las podía meter y le dedicaba tiempo, no sé. ¿Y qué fue lo que hizo de diferencia para que entraran en los primeros nueve? Las dejé cerca, las dejé muy cerca, en un par 5 la puse en dos, ahí cerca también erré para Águila y no, nada, la verdad que las dejé cerca y por eso creo que también me ayudó a meter unas cuantas.